Hola que haces, soy Edicuno y tengo un vídeo que te va a volar la cabeza Porque si eres de esos que llega a casa reventado de trabajar, de estudiar De que tu pareja te rompa las pelotas y llegues a casa y lo único que quieres es pegarte una buena viciada y descargarte Y sales más cabreado que antes, habías venido a jugar para desestresarte y has salido más destresado que antes Este es ese vídeo para ti, espero que te guste Porque voy a aprovechar mis conocimientos como coach ontológico Aparte de haber sido pro player en otro juego, concretamente en el fútbol no Pero tengo las bases de juego profesional He representado un país en los eSports, con eso te lo digo todo También he sido entrenador del mismo juego cuando ya me retiré de la stein competitiva Y eso junto con el coach me va a ayudar un poquito a explicaros las bases de por qué sucede ¿Vale? ¿Cómo remediarlo? Os voy a dar un ejercicio para que os podéis llevar a casa y podéis proponerlo en práctica ya desde el vídeo de hoy ¿Vale? Así que prestad mucha atención porque va a ser un vídeo un poco intenso, un poquito distinto a lo que traigo habitualmente Pero espero que os guste porque trae mucho, mucho, mucho valor El primer punto al que quería hablaros es que la vida es injusta Tal cual, es radical, pero es que es así No, Daddy, es que perdí un partido en el minuto 90 porque hice un penalti que no era penalti Yo apreté la X y la Y hizo la falta, hizo penalti y perdí justo el partido para subir en la segunda a primera Y la vida es injusta, es así Simplemente cuando antes entiendas el concepto que voy a explicar a continuación Antes podrás cambiar el chip y disfrutar de eso Porque eso lo que hace es cabrearte Porque te da la sensación de que no tienes el control sobre eso y te vuelves un loco Pero es que la vida es injusta para todos No solo para ti No solo para ti No Konami no te intenta funar a ti solo y ya está Y beneficia al resto del mundo No, es injusta para todos ¿Vale? Así que cuando antes aprendas eso Que un momento te toca a ti y en el siguiente partido le tocará al rival ¿Vale? No, Daddy, es que vivo en un sitio que tengo un internet de mierda Y estoy con Apple i4 Y luego, eh... Y tú estás con Apple i5 y con una fibra óptica Sí Y hay un tío en África que tiene que caminar 10 kilómetros para beber agua Potable O sea, ¿qué me estás contando? Nos estamos quejando de un juego De una gilipollez No hay por qué cabrearse solo un juego ¿Vale? Entonces, lo primero de la lección a aprender es que El juego es injusto para todos Igual que la vida es injusto para todos ¿Vale? Y si no te lo tienes que tomar personal No hay el algoritmo de Konami El Handicam no está hecho precisamente para joderte a ti Porque no metes dinero y Konami solo No, 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 no Quítate eso en la cabeza La vida es injusta y hay que afrontarlo Y una vez tengas el asa por el sartén por el mango Como el coño se diga Podrás echarle huevos Y hacerle frente Y pasar al segundo punto que vamos a hablar hoy El segundo de los puntos a tratar es Responsabilízate de todo Sé que es una cosa que es muy difícil de aceptar para muchos Sé que algunos directamente van a cerrar el vídeo Y no van a continuar Pero ahí está en su mano Poder disfrutar del juego ¿No? Yo simplemente doy las herramientas Y el que quiera las coge las usa Y el que no Le sigue dando cabezazos contra la pared Cada vez que el minuto 90 El minuto 93 le mete un rival ¿Vale? Porque cuando tienes la mente pensando En que tú no tienes la culpa Vas muy mal Vas muy mal por la vida Y esto es en general ¿No? Como coach antológico te puede decir Que te va a ir la vida muy mal Si crees que la culpa es lo demás Y no te responsabiliza de todo En cambio cuando Cambias el chip y dices ¡Hostia! Voy a darte un ejemplo En el partido en el que El minuto 93 El tío Tú sacas un córner Da mil rebotes El otro pega un cuadrado Un triangulazo Le llega a su trompa Además un trompa de pago épico Con todos los cosas Empieza a correrte todo el campo Tira el cuadrado Y tu portero se buguea Y me entra gol ¡Ojo! No soca el algoritmo conami Favorece a los de pago No sé qué Todo, todo, todo Se te viene a la cabeza Y esto Lo que están haciendo realmente Es culpar a los demás De tus errores Y si hay gente Que va a cortar el vídeo Ahora mismo Porque no está preparado Para esta conversación Pero si estás preparado Y le echas un par de huevos Te va a ir mucho mejor En el de fútbol Y en la vida en general Porque no No has perdido Por esa jugada De minuto 93 Que se han alineado Los astros Han programado Como el culo conami No Has perdido Porque minuto 2 No has metido Esa falta directa ¿Por qué? Porque no has pasado 3-4 semanas Practicando tiros libres Has fallado Un saque de banda largo Porque no tienes Ningún 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 defensa Que tenga un saque No tienes un lateral Que hace un saque de banda largo Y la peina al delantero Para atrás Y te la pidas Has fallado Porque ibas con el extremo Metiéndote con el Neymar este Y no has sabido regatar Has tenido que pasarla O chutarla Y el rival Te ha cubierto muy bien El pase Y el tiro Si hubieras sabido Y te hubieras dedicado El tiempo suficiente A aprender a regatear La habría podido regatear Y habría podido meter un gol ¿Vale? En el minuto 45 En el minuto Konami En vez de quejarte De que siempre favorece rival Lo que tienes que hacer Es mantener la posición Y aprovecharte Porque si ya sabes Y lo tienes tan 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 claro Que el que tiene La posición del minuto Konami Tiene las probabilidades de marcar Pues aguanta Aprende Aprende a controlar el balón A pasarla atrás Y aprovechar la última posición del juego ¿Vale? También otra No, es que Le he pasado al delantero centro Y se le ha pasado al extremo Es que es culpa tuya ¿Y por qué? ¿Por qué estás diciendo eso? Porque Hay dos maneras de ver las cosas Eh Has fallado Porque tienes en automático En nivel 1 En nivel 2 En automático El pase Incluso en nivel 3 A veces también se equivoca la máquina ¿Vale? Porque le has Cedido a la máquina Eh El control Tú has dicho No, no Yo no quiero ser responsable Del pase Que lo haga la máquina Yo le hago un pase En una dirección Y una potencia de tiro Y la máquina interpreta A cuál de los jugadores Más cercanos Se la decide pasar O bien Le echas un par de huevos Te pones en manual Y haces tú el pase ¿Qué va a pasar? Si te pones en manual De cada 10 pases Que des Solo uno Va a ir al tío Que tú quieras No, nadie No está exagerado Ponte pase en manual Nivel 4 Y échale un par de huevos Ya verás Como no te vas a volver a quejar Del pase automático Nunca más Porque tú crees Que se la está pasando A Rivaldo Al pie Al no sé qué Y estás haciendo unos pases Al carajo Igual que los tiros No, es que he dado Tres palos en un partido Ponte el tiro manual Es culpa de la IA La culpa es tuya Por ponerte El pase El tiro en automático Confías en la IA Le das tú el control a la IA Para que decida Hacia dónde quiere tirar Con qué potencia No, póntelo en manual Ah, no dais Que no meto un gol al arco Y obviamente Pues entonces La culpa es tuya Tú decides ¿Qué haces? Le cedes el control a la IA Y la IA decide por ti O te haces responsable Y le echas un par de huevos Y te lo pones en manual Yo no estoy diciendo aquí Que la gente juega manual Porque es de Es de locos Y la gente que lo hace Ole sus huevos Porque Ni yo soy capaz de hacer Lo he intentado Pero no tengo huevos Suficientes para hacerlo en manual Y normalmente Me cuesta muchísimo Sobre todo sacar los pases Desde atrás Pero Y sí que es verdad Que salen triangulazos Muy preciosos Y los tiros son Una locura de potencia ¿Vale? Porque se desbloquea Un poquito la potencia Pero bueno Vamos, volvemos al tema Lo que yo quiero decir Es que Si fallas un pase Al último delantero Con tu Con tu media punta Es culpa tuya Simplemente porque Has decidido usar El automático Y no Usar el manual Si hubieras El manual Si hubieras fallado Si que sería culpa tuya Pero bueno Pero como has decidido Hacer el manual Pues es un riesgo Que tú asumes Que puede pasar Otra posibilidad Es que tú No has hecho El trabajo suficiente De mirarte Los vídeos De la vida No, es broma De entender Todas las habilidades Y todos los estilos De juego Dice No, es que no se me desmarca Neymar no se me ha desmarcado Es un enganche Es un enganche No se va a desmarcar No se va a desmarcar Una De cada 20 partidos Neymar está hecho Por una cosa O es que A Bruno Fernández Le pegó el triangulazo Y no lo ha hecho No, porque no tiene Paso en profundidad No tiene paso al hueco Tiene muy poco pase No tiene efecto El centro Hay tantas estadísticas Tantas cosas a tener en cuenta Fútbol Que es muy complicado Que funcione todo Como tú quieres Porque hay muchas variables A tener en cuenta La actitud defensiva Del defensa La actitud ofensiva De tu jugador El estilo juego Del defensa Si es destructor El estilo de tu media punta Hay tantas variables Que simplemente Tienes que Poner todo eso En un caldo De programación De Konami Que puede hacerlo Mejor o peor Pero Si pase la mentalidad Que cuando algo no funciona Es por culpa tuya Ya vas a sacar tu peso encima Ya vas a quitarte Esa sensación De que no lo puedes controlar De que está fuera De que no lo puedes abarcar Entonces dices Hostia no, venga Voy a responsabilizarme Voy a echarle un par de huevos Y voy a jugar desde el minuto 1 Dándolo todo Hostia Ha llegado el minuto Me han metido Google En el minuto 93 Bueno Seguro Que si grabo el partido Y lo veo otra vez Voy a poder ver 5 ocasiones Donde podría haberlo hecho mejor Pero eso lo vamos a tratar En otro vídeo En el segundo vídeo Hoy simplemente quiero Que tengáis el concepto Que el juego Igual que la vida Es injusto para todos Y la segunda Que si te responsabilizas Te quitas una presión Inmensa encima Y puedes empezar A disfrutar El punto número 3 Tenemos Aprende a divertirte Y por eso me he puesto La gorra de la diversión Y es que Tiene que haber momento Para todo Igual que como momentos De full focus De ir a divisiones Y a sacar Lo mejor de ti mismo ¿Os acordáis De aquellas partidas Con vuestros colegas En el pro En cooperativo En casa de alguno Con las cervecitas Y tal Esa sensación De diversión Es muy distinta Cuando estás tú ahí Traijardeando En divisiones Y tal El juego es el mismo Obviamente cambia el entorno Pero cambia tu mentalidad Hay días en los que Vas a venir Reventado de trabajar En los que Voy a decir Hoy no voy a competir Voy a divertirme Voy a pasarlo bien Voy a desconectar Voy a quemar La ansiedad El estrés Voy a pasarlo bien Y ya mañana Ya competiré ¿Vale? Porque a mí me ha pasado Esta misma semana Me puse en cuarta En una de las cuentas Para subir la tercera Perdí cinco partidos Seguidos en cuarta ¿Por qué? Porque tenía mi cabeza En otras cosas En mis problemas personales Y dije Ha dado por culo Dije Primero dije No, venga El siguiente lo gano No, el siguiente lo gano Lo que hacía era jugar Como el culo Y dije Venga Lo dejé Lo dejé estar Al día siguiente Con una energía renovada Me puse a hacer otra cosa Y subí en un momento A tercera Así que Hay que aprender un poquito A diferenciar Cuando queremos divertirnos Y cuando queremos Traijar Si es uno de esos días Que sobre todo Si tienes un mal día Que sientes Se va a poner a jugar Bufa En plan Que bien Tengo un rato para jugar En esos días Yo recomiendo que Antes Mientras está Entendiendo la play O lo que sea Tengas un poquito La mentalidad ¿Qué han metido a hacer hoy? Divertirme O competir Porque hay días Que aunque Que tienes un mal día Que aunque quieras competir No lo vas a hacer bien Y tu cabeza va a estar en otro lado Y vas a acabar Más jodido De lo que De lo que habías empezado Que es un poquito El tema A tercera del día ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el cuarto punto Sí, soy yo El ejercicio práctico Y viene una cosa Que a mí me encanta ¿Vale? Que vamos a proponer Un juego de rol ¿Cuál es un juego de rol? Pues el juego de rol Es montar Digamos hablado De Bueno Los que son más jóvenes Quizás no lo han experimentado ¿No? Pero el tema De estar con tus colegas Jugando Horas y horas Al pro Yo lo que hacíamos Con los de la uni Y nos llevamos por la mañana Abríamos el portátil Nos poníamos a jugar al pro A las 8 de la mañana Paramos para comer Y a las 8 de la noche Cerramos el portátil Y nos íbamos a casa Así nos fue Así nos fue la universidad Un saludo a todos Los que Lo que estuvieron conmigo Estirando informática Pero la anécdota es que Jugamos Yo estuve con el Chelsea En el pro 6 Jugando O sea 12 horas al día Durante No sé cuántos meses Y lo que hacía ya Lo que hacíamos Es que teníamos Como una historia Un juego de rol montado Porque yo ya tenía Mi alineación Yo tenía Lampard Balak Tenía los dos Coles El blanco y el negro Uno a cada lado Luego tenía Perrito dropa Porque en aquella época Se podían poner Como una cabeza De perrito Porque para mí Es el que remataba Los centros ¿No? Pues Como que El skin era más grande Que su cabeza Pensaba que tenía Más rango de remate Entonces le ponía El skin del Chihuahua Perrito dropa Y tenía ya Luego tenía No sé No sé cómo Se llamaba Uno que Metía siempre Los minutos 88 Rematar Corners Y siempre Metía goles Y entonces A medida que vas jugando Te vas montando Como una historia De los personajes Luego cuando uno juega mal Lo castigas Y al partido siguiente No puedes jugar Cuando un defensa Te la lía Dice no Tú y lo cambias Minuto 40 Te la lía Lo cambias por otro Y es un juego Un poquito De divertirse Hacer un poquito Roleplay Y hacer como una historia Lo que hacemos un poquito Los que os gusta Los juegos de manager Aunque es un poquito Técnicamente más complicado Que le gusta a todo el mundo Por esa dificultad Pero la gracia que tiene De llevar un equipo Y lo que muchos hacíamos Con la liga master De coger un equipo Un equipo de segunda división B Y ganar la Champions Con él La gracia es la historia Que has montado Y el esfuerzo Que te ha costado De un equipo pequeño Conseguir una Una cosa épica Entonces No tenemos todavía La liga La liga master Pero tenemos El modo mi liga ¿Vale? Nosotros tenemos Estamos jugando Con el Uno de los ejemplos Que tenemos Que estamos haciendo directo Es el de Con el Exister City Cogimos el Exister City Segunda B Que compré todo el equipo De GPS Y le puse a Harry Maguire Para emular un poquito La historia Del gran equipo ese De el Exister City De Harry Maguire El que le convirtió De un niño granudo Gordo De Sheffield A la leyenda Que es hoy en día Harry Maguire Al liderar Una selección ¿Vale? Y parte en coña Parte en serio Hemos montado ahí Una historia Porque Empezamos con tonterías Empezamos con un portero No nos funcionaba Luego Yo estaba en el chat Todos los partidos Los hago en directo Y la gente me dijo Pon a guard Pon al portero Guard Porque tenía A Hermann Henson Que era en estadísticas Y objetivamente Era mejor que Guard Y pusieron a Guard Y empezó a hacer Unas paradas Que parecía El Divo Y además Como su nombre Es de Punto Guard Lo empezamos a llamar El Divo Guard Y empezamos con la coña Del Divo Guard Y luego tenemos aquí A Dakaraptor Que alguien nos ha visto Lo hemos metido en el set A Dakaraptor Porque es Un velociraptor O sea Está al acecho Pilla todos los rematos Tenemos a la bestia Pardi Que es Como un oso pardo Porque es un tío grande Fuerte Luego hicimos Hay como Todo un metajuego Todo un multiverso Dentro del juego Que es lo que a mí Me divierte De esto Montar el juego de Rob Entonces Si Daddy Pero yo no soy como tú No tengo tu imaginación Entonces Ayúdame a hacerlo un poquito Porque yo Ni tengo un juego de la infancia Ni tengo leyendas Ni se me ocurre nada Pues voy a ponerte El ejercicio práctico Vamos a cambiar al juego Y vamos a ver Cómo hacerlo Vamos al juego Y tenemos que ir Al apartado de Partido Aquí abajo a la izquierda Tenemos que ver Mi liga Sí El dibujo es diferente Pero es este modo En el que no he entrado nunca Probablemente Vale Entonces Si te gusta El El fútbol Probablemente tengas Un equipo favorito ¿No? Si no tienes Un equipo favorito O si tu equipo No está en el En el fútbol Pues busca alguno Que tengas Con una similitud Por ejemplo Puedes hacer un equipo temático De una selección Y cogerte Por ejemplo Selección brasileña Yo tengo equipo Un equipo de sub-19 Tengo un equipo de sub-21 Tengo un montón De equipos temáticos El El City El Chelsea El El Manchester El Leicester City Tengo equipo de todo De todo tipo de ligas También tengo un equipo Temático de japoneses Vale Entonces Os reto A que busquéis Algo que a vosotros Os llame la atención Que no Nadie Es que mi equipo Está en el fútbol Pero es muy malo Estoy jugando Con el Leicester City Y he metido Harry Maguire Que me está acotando Entonces Lo que voy a tener que ver Es comprar Todo el equipo De gps Vale Aquí justo Mira Está acabando la temporada Vamos a pasarla A la siguiente temporada Para que veáis Como se hace Una temporada de cero Me ha venido Aquí al pelo Si no tenéis gps Por lo que sea Pues vais aquí A la parte de canje De puntos Vale Vais a jugadores cedidos Una vez Cuando entráis Os pedirá Que escojáis El equipo Con el que queréis Coger de base Vale Entonces Los va a ubicar En la división En la que están Entonces aquí tenéis Todos los jugadores de gps Para contratar Por 800 puntos Lila Los lila points Lo vamos a llamar Entonces Partes con suficientes Jugadores Para cogerte 10, 11, 12 Jugadores más o menos Para ponerte los titulares Más o menos Te suele dar Entonces Por pocos gps que tengas Yo creo que te puedes Comprar los suplentes O hacer alguna cosa Y así Entonces también tienes Unos jugadores semanales Que son estos de aquí Que lo puedes jugar Durante Durante 10 partidos Tú lo puedes hacer En una sesión Y por ejemplo Móntate en tu película Si estás jugando Con el Con el Betis Pues yo que sé Que mira Esta semana Hay un contrato Con el Girona Pues mira Que el Girona Esta semana O se te lesiona Un lateral O te pones un lateral Pues mira Cojo a Walker 10 partidos Y lo pruebas Vale Y esto lo recomiendo siempre Que los canjáis Siempre que podáis Aunque al empezar No tendréis muchos Lila points Pero Pero bueno Es interesante Si queréis saber más Tenemos un vídeo Donde La bestia Pardi Explica un poquito Cómo va este Modo de juego En En esencia Es uno de los directos Y lo explicaba Entonces la idea Es montarse El equipo Que más te interese A ti Si no te interesa Pues yo te doy varias ideas Por ejemplo Sub-19 De De Brasil Te coges la base de datos Busca jugadores brasileños Tenemos el Fútbol Hub La aplicación del móvil EFHV EFHV Fútbol Hub Si no en la web también Y ahí podéis filtrar Por edad Podéis filtrar Por un montón de cosas Si no es Pes Master También tenéis un montón De filtros para hacer Podéis montaros Las equipas Los equipos Y lo que sea Aún así Si no tenéis Imaginación ninguna Pues podéis hacer Lo que he dicho yo Que he hecho En esta animación Coger jugadores Que empiecen por Por tu letra Del nombre De la letra De tu nombre Si ya no tenéis Se llama más tonto que esto Ya no Por ejemplo La D Pero no el nombre Sino el apellido Si algunos tienen ya Por ejemplo A.devis Es la D Los que empiezan por D. No sé qué Solo he cogido Los que valen Los que no tienen En el punto Por ejemplo Danilo Pereira O Dani Olmo Y los que es Algo punto De Por ejemplo De Jong De Bruyne De M Drop A Y me he montado El equipo de mierda Que al final No es tan de mierda Pero por ejemplo Tiene que usar a Danfries Que la verdad Que no me gustaba nada Tenía el del Milan De hecho lo tenía Más subido Y al usar Al estar comprando Y tal Me he aprendido A cogerle un poquito El gusto a Danfries Y luego los suplentes Aquí bueno Tuve Musiala Porque me salieron Una tira de 10 Y lo quería Lo quería probar El otro día Pero tengo Dybala J David Y esto primero Que va a ser muy divertido Porque te va a dar La oportunidad A jugar con un montón De jugadores Que no los sueles poner Los sueles poner Solo la semana que están Y los tienes olvidados Pero Depay Se ha hinchado A goles Este Depay Es una bestia Porque esta es la segunda temporada ¿Eh? ¿Qué hago? Mira 71 partidos 48 goles Y 29 asistencias Es una fucking Máquina Es una máquina Ahora Juega con dos delanteros Y un segunda punta En esta temporada Voy a probar Con dos Con dos extremos Y 10 drop-A Perrito drop-A Para rematar de cabeza Así que La gracia Es montaros un equipo El que más os venga de gusto Y montaros Las normas Las que queráis vosotros Podéis haceros Lo que os dé la gana Que se puede permitir Y fichar A mitad de temporada Podéis fichar Eh Tres jugadores Y pues Al final Tú en la estrategia Aquí puedes poner Los jugadores que tú quieras O sea Puedes meterte Leicester City de GPs O todos los que empiezan por D Y yo por ejemplo En los partidos Que salen Dificultad leyenda Ahora explicaré un poquito Cómo funciona Pues ahí puedo Puedo meter Todos los jugadores Que empiecen por R Por Raquel Lombardi Yo qué sé Puedo meter O por ejemplo Los partidos que están en leyenda Meteré todos los suplentes De Raquel Lombardi Y todos los titulares De los jugadores Podéis hacer Lo que os dé la real Es un poquito Lo que digo yo Da igual ganar Da igual perder Aquí la única recompensa Que tenéis Son los Lila Points Y para qué sirven los Lila Points Para hacer cosas divertidas Vamos aquí Aparte del jugador cedido Es que podéis Fichar los jugadores Que cada jueves van cambiando Tenéis aquí Para ponerle Por ejemplo Todos los jugadores En flecha azul Todos los jugadores En flecha verde Tenéis que Que suban Si tenéis Algunos jugadores Que habéis fichado Y no tienen experiencia Le suban Le suban Lo voy a gastar sin querer Yo no lo estoy viendo Pero tengo Mira lo vamos a poner por aquí Tengo 200.000 Lila Points Y yo canjeo muchas cosas A ver si se ve 200.000 Lila Points Yo juego mucho esta mierda A mi me gusta mucho Porque me gusta mucho Divertirme Cosas divertidas Ponerle a todos los jugadores Regate 99 A todos los jugadores Hasta el portero Compromiso defensivo 99 Potencia tiro 99 No se pueden combinar Solo puedes usar una de ellas Entonces aparte Te ayuda un poquito También a pensar El que más me gusta Es el de aceleración 99 Tienes todos los defensas Con aceleración 99 O tienes un defensa Troncazo Y dices Hostia Le voy a poner a Giroud Aceleración 99 De hecho Haaland Es la hostia Porque tiene muchísima velocidad Pero le falta aceleración Y Haaland Con este potenciador El de aceleración Es la risa Luego hay otra definización Hay un montón O sea que es un modo Muy muy divertido Que podéis usar A vuestro gusto A poneros las normas Que queráis ¿Vale? Así que nada Os invito Vamos a crear un espacio En el Discord Concretamente Para que pongáis Vuestras plantillas Yo voy a poner Ya veréis que yo tengo Un montón de plantillas Si queréis hacer Un seguimiento Un poquito de la historia A mí me encanta ¿Vale? Y esto lo vamos a relacionar Con el último punto ¿Vale? Que es Hacer comunidad Hablar con gente Compartir Somos seres humanos Compartir con la gente Y es que a mí me pasa Que yo fuera De mi entorno Del Discord Del YouTube Y de 4 o 5 personas Que he conocido Gracias precisamente A el de fútbol No tengo amigos No tengo Quedas muy foreveradón No tengo amigos Con los que comentar Voy a poner otra vez La pantalla completa Yo en el trabajo No puedo hablar Del fútbol con nadie No puedo decirle Que me ha salido Musiala Me salió Musiala Porque Mishu dijo Venga Le hago una tiradita Y no me acuerdo Que le salió Y dijo Venga Voy a hacerle La timidita Que lo llama Le hice una timidita Y me salió Me salió Musiala Y no sé qué decir Luego me calenté Luego Acaba un rato Me calenté Tire un par más Y dije Ya No sé qué venía El tema es que Hay gente Que Si bien antes Tu círculo más cercano Te lo hacías Con la gente Que le gustaban Las mismas ambiciones Que a ti Desde lo que hablamos antes De tener gente Con la que te sentás En el sofá Y jugabas al pro Y reías Y pasabas Y pasabas Y aprendías Ahora de esto El factor humano Se ha perdido un poco Y lo que yo quiero hacer Con el Gizor Que es de lo que estoy Más orgulloso Es de haber creado Una comunidad En la que Primero ayudamos a la gente Que no sabe cómo va el juego Y explicamos muchas cosas técnicas De estadística De habilidades Que es Yo diría que mi especialidad Un poquito analizar Todos estos números Todo lo que hay detrás ¿No? Todo Todos estos numeritos Las habilidades Que habilidades Exponerle a cada cosa Y tal Pero Sobre todo es la comida Que la gente Tenga un sitio Donde hablar De su pasión Para mí Esto es mi pasión Tío ¿Por qué? Hago vídeos Divertión joven Del otro día De los No sé si habrá gustado No, yo me divertí mucho Haciéndolo De los nominativos Turcos De compararlos Con cosas navideñas Pues porque No sé Es mi pasión Y tener un sitio Donde comentarlo Está bien Y no tenéis De verdad No tenéis vergüenza Yo soy el primero Yo hoy monté un equipo Que lo llamé El Meme Team Que tenía jugadores Que se llamaba Tenía Lateral del derecho Pikachu Tenía uno que se llamaba Pizza Tenía otro que se llamaba Tenía Bueno Nombres estos De risa De caca De no sé qué Fue muy Una época muy divertida Me ponía a hacer Directos En aquella época No me veía Ni Dios Yo solo Estaba con el Como amigo El del limón No me sale ahora Pues estamos Él y yo Aquí charlando Sobre jugadores Aparte Luego con la plantilla Sub-17 Me he montado Yo lo habéis visto En el canal Me he montado Unos Extens Para hacer La liga La liga de Adimaster Llevo Creo que lleva Cuatro temporadas Ya Con todo Con todos los equipos Haciéndome un montón De historias Montándome películas Cogiendo faltas Tiros Tarjetas Todo lo apunto Porque soy un fric Que ya me conocéis Pero yo me divierto Muchísimo Y no soy bueno En el fútbol Porque no me Especializo En ninguna plantilla Mira que tengo jugadores Buenísimos Y jugadores de pago Como este de yo Pero es que me divierte más Cogerme El Leicester City Y ponerme Dos, tres, cinco horas Y llegar a echarle En directos A Leicester City De hecho tengo ganas De encontrarme mejor De la espalda Para volver a hacerlos Y disfrutar con vosotros Yo creo que también Esto también se transmite Porque aunque no gane En Leicester City En divisiones Me han pegado cada paliza Espectacular Pero el partido Que le hemos ganado A un equipo Full leyendas Eso que fue Eso fue Como ganar la Champions Para Leicester City Eso fue como Como para estos equipos pequeños Cuando se escrutan Con el Con el Barça Con el Madrid De la Copa del Rey En la primera ronda Uno en segunda B Y lo revientan Pues esa sensación Eso te hace divertirte Eso es lo que hace O por ejemplo Lo que he dicho yo Darle roles A los jugadores Castigarlos Premiarlos Intentar probar cosas nuevas Jugadores que quizás Ya no usas tanto Pues los borras Le cambian los puntos Los creas de otra manera Puedes poder hacer ver Que jugadores Los cogen para Selección Nacional Y no los puedes usar Es que sí Es que El límite Está en tu imaginación Entonces Voy a poner aquí En el Discord Un apartado Solo El link está abajo ¿Vale? El Discord El que no esté allí Para comentar precisamente Todo este tema De mi liga Probablemente Este yo solo Haciéndole imbécil Ahí como siempre Pero bueno A mí no De verdad que Me encanta Compartirlo Con los demás Sois libres De compartir Vuestros Vuestros equipos De mi liga Explicar la historia Si os apetece Y compartir Tener a alguien Con quien charlar Estas cosas Que es lo que a mí Más me gusta Y más me Me enorgullece De haber podido Contribuir un poquito A esta A esta A esta comunidad Del fútbol Así Lo último ya casi El tema este Se juega contra La inteligencia artificial Pues Ya pensaba Que lo estaba enseñando El modo mi liga Es contra la inteligencia artificial Así que tú mismo Cuando vas a jugar Escoges la dificultad ¿Vale? Entonces te lo puedes poner En Alevín Y ya está Empiezas en Alevín Le metes 10 goles Vale Pues venga Me lo paso a KDT Me lo paso Yo recomiendo empezar En profesional Porque es un poquito Está en medio Ni es muy difícil Ni es muy fácil Cada persona Tiene un nivel distinto Y la IA Es un poco cabrón A la IA Y hay que cogerle Un poquito los mecanismos Al principio va a ser Un poquito difícil Si no estáis acostumbrados A jugar Y dice No Adi Es que no me divierto Jugar contra la IA Es que no se trata Sobre la IA Se trata sobre la historia Que tú te estás montando Es que me es muy difícil Le bajas el nivel Es que me es muy fácil Le subes el nivel Si en Leyenda Ya te es muy fácil Pues cógete un equipo Más malo Y ponte Ponte en la Premier League Con un equipo De De Japón Sun 17 Y me cuentas Si en Leyenda Te es fácil Y si Si te es fácil Pues Lo importante No es que sea fácil Lo importante Es que te inviertas Pero bueno Quería decir Este tema de la dificultad Porque es una cosa Que la gente Le 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 raya un poquito Pero Digo Lo importante aquí Es divertirse Y espero que A partir de ahora Hay alguien Con que haya alguien En los comentarios Que me diga Mira Adi He llegado Cansado de trabajar Y hoy me he puesto A divertirme En vez de a competir Y me lo he pasado bien Pues con eso De verdad Me habéis alegrado el día Este es el primero De una serie de vídeos Vamos a montar una Una lista de reproducción Para que los tengáis ahí El primero Va a ser abierto a todo el mundo Pero el resto Va a ser un plan de coaching Como el que hago yo A mis clientes De coaching Dentológico Pero aplicado al e-fútbol Para el primero De los capítulos Es este Es sobre divertirse El e-fútbol Esto es un poquito Como la droga La primera gratuita Y el resto Lo que quiero hacer Es dar un valor extra A toda esa gente Que se está apuntando Como miembro Y quería agradecer A la gente Que está apuntando Como miembro Si que es verdad Que veo que no No tiene quizá No estoy dando tanto valor Porque el tema De sacar los vídeos Antes Los análisis Yo por ejemplo Un fin de semana Que puedo Grabo 5 o 6 vídeos Y los voy publicando Uno cada día Uno cada 2 o 3 días O una semana Lo que puedo Y entonces la gente Que es miembro La puede ver Desde el día Que lo grabo Y lo subo Y lo edito y tal No pues eso Que creo que Bueno está bien Aparte de los emoticones Y otras cosas Que hay en el canal Pero si puedo Dar una cosita Y esta una cosa exclusiva Creo que va a aportar Más valor a esa gente No una Mi manera De darles Un apoyo extra Así que espero Que os guste Si a alguien le interesa Pasarse Al modo ese De suscripción Pues que Bueno creo que Está abajo Linkeado Os quiero mucho Ahora si Adiós Si te ha gustado el vídeo Puedes dar tu poderoso like También puedes suscribirte Que es completamente gratis Y si ya estás suscrito Y quieres apoyar Un poquito más a este canal Tenemos el botón de unirse Que se está estrenando En el canal Para tener una experiencia extra De ver los vídeos Antes que los demás Tener unos Unos iconos Un emoticono Muy fachero facheritos Y muchas novedades más Hay tres niveles Que son Proxiquito La graveciña Y Harry Maguire Que es un tonto Novedades más Unos iconos Unos iconos